La maldición que cayó sobre Sarnath, de Howard Phillips Lovecraft. Existe en la tierra de Nara un lago vasto de aguas tranquilas, al que ningún río alimenta, y del cual tampoco fluye río alguno. En sus orillas se alzaba, hace 10.000 años, la poderosa ciudad de Sarnath, mas hoy ya no existe allí ciudad alguna. Se dice que, en un tiempo inmemorial, cuando el mundo era joven y ni aún los hombres de Sarnath habían llegado a la tierra de Nara, a la orilla de aquel lago se alzaba otra ciudad, la ciudad de Yves, construida en piedra gris, que era tan antigua como el propio lago y estaba habitada por seres que no resultaba agradable contemplar. Muy extraños y deformes eran tales seres, cual corresponde en verdad a seres pertenecientes a un mundo apenas esbozado, a un solo toscamente empezado a modelar. En los cilindros de arcilla de cada cerón, está escrito que los habitantes de Yves eran, por su color, tan verdes como el lago y las nieblas que de él se elevan, que poseían abultados ojos y labios gruesos y blandos, y extrañas orejas y que carecían de voz. También está escrito que procedían de la luna, de la que habían descendido una noche a bordo de una gran niebla, junto con el lago vasto de aguas tranquilas y la propia ciudad de Yves, construida en piedra gris. Cierto es en todo caso que adoraban a un ídolo, tallado en piedra verde mar, que representaba a Bokrug, el gran saurio acuático, ante el cual celebraban danzas horribles cuando la luna jibosa mostraba su doble cuerno. Y escrito está en el papiro de Ilardnec, que un día descubrieron el fuego y que desde aquel día encendieron hogueras para mayor esplendor de sus ceremonias. Pero no hay mucho más escrito sobre estos seres, pues pertenecieron a épocas muy remotas y el hombre es joven y apenas conoce nada de quienes vivieron en los tiempos primigenios. Al cabo de muchos milenios, de eras incontables, llegaron los hombres a la ciudad de Nahr. Eran pueblos pastores de tez oscura, que llegaron con sus ganados y construyeron Trá, Ilardnec y Cazacerón en las riberas del tortoso río Ai. Y ciertas tribus más osadas que las otras, llegaron hasta las orillas del lago y construyeron Sarnat, en un lugar donde la tierra estaba preñada de metales preciosos. No lejos de Yves, la ciudad gris, colocaron estas tribus nómadas las primeras piedras de Sarnat, y grande fue su asombro a la vista de extraños habitantes de Yves. Más a su asombro se mezclaba el odio, pues, a su juicio, no era deseable que seres de aspecto semejante convivieran, sobre todo al anochecer con el mundo de los hombres. Tampoco les agradaron las extrañas figuras esculpidas en los grises monolitos de Yves, pues nadie podía explicar cómo habían pervivido tales esculturas hasta la aparición del hombre, a no ser porque la tierra de Nahr era un remanso de paz y se hallaba muy atrás mano de las demás tierras, tanto de las tierras reales como del país de los sueños. A medida que los hombres de Sarnat iban conociendo mejor a los seres de Yves, su odio iba en aumento, y a ello no dejó de contribuir el descubrimiento de que estos seres eran débiles y blandos sus cuerpos al contacto con piedras o flechas. Así pues, un día, los jóvenes guerreros, los honderos y los lanceros y los arqueros marcharon sobre Yves y mataron a todos sus habitantes, arrojando sus extraños cuerpos al lago con ayuda de lanzas largas, va que prefirieron no tocarlos. Y como tampoco les agradaban los grises monolitos esculpidos de Yves, también los arrojaron al lago. Aunque no sin antes maravillarse del inmenso trabajo que habría debido costar el acarreo de las piedras con que estaban construidos, ya que éstas sin duda procedían de regiones remotas, pues en la tierra de Nahr y en países adyacentes no existía piedra alguna que se pareciese a esa. Así pues, nada quedó de la antiquísima ciudad de Yves, excepto el ídolo, tallado en piedra verde mar que representaba a Bokrug, el saurio acuático, el cual fue llevado a Sarnat por los jóvenes guerreros como símbolo de su victoria sobre los arcaicos dioses y habitantes de Yves, y como señal también de hegemonía sobre toda la tierra de Nahr. Mas en la noche que siguió al día en que había sido instalado en el templo, algo terrible debió suceder, pues sobre el lago se vieron luces fantásticas y, por la mañana, notaron las gentes que el ídolo no estaba en el templo y que el sumo sacerdote Taranish yacía muerto, como fulminado por un terror indecible. Y antes de morir, Taranish había trazado con mano insegura sobre el altar de Crisolita el signo de maldición. Después de Taranish, se sucedieron en Sarnat muchos sumos sacerdotes, mas nunca volvió a encontrarse el ídolo de piedra. Y pasaron muchos siglos, en el curso de los cuales Sarnat se convirtió en una ciudad extraordinariamente próspera, hasta el punto de que, excepto los sacerdotes y las viejas, todos olvidaron el signo que Taranish había trazado en el altar de Crisolita. Entre Sarnat y la ciudad de Ilarnec, se creó una ruta de caravanas, y los metales preciosos de la tierra fueron canjeados por otros metales, y por exquisitas vestiduras, y por joyas, y por libros, y por herramientas para los orfebres, y por todos los lujosos artificios de los pueblos que habitaban en las riberas del tortoso río Ay, y aún más allá. Y así creció Sarnat, poderosa, y sabia, y bella, y envió ejércitos invasores que sojuzgaron las ciudades vecinas, y por fin, en el trono de Sarnat, se sentaron reyes que gobernaban toda la tierra de Anar, y muchos países adyacentes. Maravilla del mundo y orgullo de la humanidad era Sarnat la Magnífica. Sus murallas eran de mármol pulido de las canteras del desierto, y su altura era de 300 codos y su anchura de 75, de tal modo que, por el camino de ronda, podían pasar dos carretas a la vez. Su longitud era de 500 estadios, y rodeaba la ciudad excepto por la puerta del lago, donde había un dique de piedra gris contra el que se estrellaban las extrañas olas que se alzaban una vez al año, durante la ceremonia que conmemoraba la destrucción de Eve. Tenía Sarnat 50 calles que iban del lago a las puertas de las caravanas, y otras 50 más que iban en dirección perpendicular a aquellas. De Onise estaban pavimentadas todas, excepto las que eran vía de paso para caballos, camellos y elefantes, estando estas empedradas con losas de granito. Y las puertas de Sarnat eran tantas como calles llegaban a sus murallas, y todas eran de bronce, y estaban flanqueadas por estatuas de leones y elefantes esculpidos en una piedra que hoy desconocen ya los hombres. Las casas de Sarnat eran de ladrillo vidreado y de calcedonia, y todas tenían un jardín amurallado y un estanque cristalino. Con extraño arte estaban construidas, pues ninguna otra ciudad tenía casas como las suyas, y los viajeros que llegaban de Tra y de Illarnek y de Cazaferón se maravillaban al contemplar las cúpulas resplandecientes que las coronaban. Pero aún más maravillosos eran los palacios y los templos y los jardines construidos por Sokar, rey de los tiempos remotos. Había muchos palacios, el último de los cuales era más grande que cualquiera de los de Tra, Illarnek o Cazaferón. Tan altos eran sus techos que, a veces, los habitantes imaginaban hallarse bajo la bóveda del mismo cielo. Sin embargo, cuando encendían sus lámparas alimentadas con aceites de dozer, las paredes mostraban vastas pinturas que representaban reyes y ejércitos de tal esplendor que quien las contemplaba sentía asombro y pavor a la vez. Muchos eran los pilares de los palacios, todos de mármol veteado y cubiertos de bajorrelieves de insuperable belleza. Y en la mayor parte de los palacios, los suelos eran mosaicos de averilio y lápiz lazuli y sardónice y carbunclo y otros materiales preciosos, dispersos con tanto arte que el visitante a veces creía caminar sobre macizos de las flores más raras. Y había asimismo fuentes que arrojaban agua perfumada en sortidores instalados con sorprendente habilidad. Más superior a todos los demás era el palacio de los reyes de Nahr y países adyacentes. El trono descansaba sobre dos leones de oro macizo y estaba situada tan alto que, para llegar a él, era preciso subir una escalinata de muchos peldaños. Y el trono estaba tallado en una sola pieza de marfil y ya no vive hombre que sea capaz de explicar de dónde procedía pieza de tal tamaño. En aquel palacio había también muchas galerías y muchos anfiteatros, donde leones, hombres y elefantes combatían parasolás de los reyes. A veces, los anfiteatros eran inundados con aguas traídas del lago mediante poderosos acueductos, y entonces se celebraban allí justas ecuáticas o combates entre nadadores y mortíferas bestias del mar. Altivos y asombrosos eran los 17 templos de Asarnath, construidos en forma de torre con piedras brillantes y polícromas desconocidas en otras regiones. Mil codos de altura medía el mayor de todos, donde residía el sumo sacerdote, rodeado de un boato apenas superado por el del mismo rey. En la planta baja había salas tan vastas y espléndidas como las de los palacios. En ellas se agolpaban las multitudes que venían a adorar a Sokalar y a Tamash y a Lubon, dioses principales de Asarnath, cuyos altares, envueltos en nubes de incienso, eran como tronos de monarcas. Las imágenes de Sokalar, de Tamash y de Lubon tampoco eran como las de los otros dioses, pues tal era su apariencia de vida que cualquiera habría jurado que eran los propios dioses augustos de rostros barbados quienes se sentaban en los tronos de marfil. Y por interminables escaleras de zirconio se llegaba a la más alta cámara de la torre más alta, desde la cual los sacerdotes contemplaban de día la ciudad y las llanuras y el lago que se extendía a sus pies, y de noche la luna críptica y los planetas y las estrellas llenos de significado y sus reflejos en el lago. Allí se celebraba un rito arcaico y muy secreto, en execración de Bokrug, el saurio acuático, y allí se conservaba el altar de Crisolita con el signo de maldición trazado por Taranish. Maravillosos asimismo eran los jardines plantados por Sokar, rey de tiempos remotos. Se hallaban situados en el centro de Sarnath, ocupando gran extensión de terreno, y estaban rodeados por una elevada muralla. Se hallaban protegidos por una inmensa cúpula de cristal, a través de la cual brillaban el sol, la luna y los planetas cuando el tiempo era claro, y de la cual pendían imágenes refulgentes del sol, de la luna, de las estrellas y de los planetas cuando el tiempo no era claro. En verano, los jardines eran refrigerados mediante una fresca brisa perfumada producida por grandes aspas ingeniosamente concebidas, y en invierno eran caldeados mediante fuegos ocultos, de tal modo que en aquellos jardines siempre era primavera. Entre prados verdes y macizos multicolores, corrían numerosos riachuelos, de lecho pedregoso y brillante, cruzados por muchos puentes. Muchas eran también las cascadas que interrumpían su plácido curso, y muchos los estanques rodeados de lirios en que sus aguas se remansaban. Sobre la superficie de arroyos y remansos se deslizaban blancos cisnes, mientras pájaros raros cantaban en armonía con la música del agua. Sus verdes orillas se elevaban formando terrazas geométricas adornadas aquí y allá, con rotondas y emparrados florecidos, con bancos y sitiales de pórfido y mármol. Y también había profusión de templetes y santuarios donde reposar o donde rezar, más solo a los dioses menores. Todos los años se celebraba en Sarnath una fiesta que conmemoraba la destrucción de Yves, durante la cual abundaban vino, canciones, danzas y juegos de todas clases. Rendíanse también honores a las sombras de los que habían aniquilado a los extraños seres primordiales, y el recuerdo de tales seres y de los dioses arcaicos se convertía en un objeto de mofa por parte de danzantes y viguelistas, coronados con rosas, los jardines de Sokar. Y los reyes contemplaban las aguas del lago y maldecían los huesos de los muertos que yacían bajo su superficie. Grandiosa, más allá de todo cuanto pueda imaginarse, fue la fiesta con que se celebró el milenio de la destrucción de Yves. Más de un decenio llevaba hablándose de ella en la tierra de Nahr, y cuando se aproximó la fecha, llegaron a Sarnath, a lomos de caballos, camellos y elefantes, los hombres de Tra, de Ilarnec y de Cafaferón, y de todas las ciudades de Nahr, y de los países que se extendían más allá de sus fronteras. Cuando llegó la noche señalada, ante las murallas de mármol se alzaban ricos pabellones de príncipes y sencillas tiendas de viajeros. En el salón de banquetes, Nargis Hay, el monarca, se embriagaba, reclinado, con vinos antiguos procedentes del saqueo de las bodegas de Noth, y a su alrededor comían y bebían los nobles y afanabanse los esclavos. En aquel banquete se ven consumidos manjares raros y delicados, pavos reales de las lejanas colinas de Implan, talones de camello del desierto de Naz, nueces y especias de sidátria, y perlas de tal disueltas en vinagre de Tra. De salsas hubo un número incontable, preparadas por los más sutiles cocineros de todo Nar, y gratas al paladar de los invitados más exigentes. Más de todas las viendas, eran las más preciadas los grandes peces del lago, de gran tamaño todos, que se servían en bandejas de oro incrustadas con rubíes y diamantes. Mientras en el palacio el rey y los nobles celebraban el banquete y contemplaban con impaciencia la vienda principal, que aún les aguardaba, aunque servida ya en las bandejas de oro, otros comían y festejaban en el exterior. En la torre del gran templo, los sacerdotes celebraban la fiesta con Algazar, y en los pabellones plantados fuera del recinto amurallado de la ciudad, reían y cantaban los príncipes de las tierras vecinas. Y fue el sumo sacerdote Nay Ka, el primero en observar las sombras que descendían al lago, desde el doble cuerno de la luna jibosa y las infames nieblas verdes que a su encuentro se alzaban del lago, envolviendo en brumas siniestras torres y cúpulas de Sarnat, cuyo destino ya había sido señalado. Luego, los que se hallaban en las torres y fuera del recinto amurallado contemplaron extrañas luces en las aguas y vieron que Acurión, la gran ruca gris que se alzaba en la orilla, a gran altura sobre ellas, se hallaba ahora casi sumergida. Y el miedo cundió, rápido, aunque vago, de tal modo que los príncipes de Ilearnek y de la lejana Rocol desmontaron y plegaron sus pabellones y partieron veloces, aunque apenas sin saber por qué. Luego, próxima ya la medianoche, abrieronse de golpe todas las puertas de bronce de Sarnat, y por ellas salió una multitud enloquecida que se extendió como una ola negra por la llenura. De tal modo que los visitantes, príncipes o viajeros huyeron empavorecidos, pues en los rostros de esta multitud se leía la locura nacida de un horror insoportable, y sus lenguas se articulaban palabras tan atroces como que ninguno de los que las escucharon se detuvo a comprobar si eran verdad. Algunos hombres de mirada alucinada por el pánico, gritaban a los cuatro vientos lo que habían visto a través de los ventanales del salón de banquetes del rey, donde según decían, ya no se hallaban Nargis-Hein y sus nobles ni sus esclavos, sino una horda de indescriptibles criaturas verdes, de ojos protuberantes, labios fláxidos y extrañas orejas y carentes de voz. Y estos seres danzaban con horribles contorsiones, portando en sus arpas bandejas de oro y pedrería de las que se elevaban llamas de un fuego desconocido. Y en su ida de la ciudad maldita de Sarnat, a lomos de caballos, camellos y elefantes, los príncipes y los viajeros volvieron la mirada hacia atrás y vieron que el lago continuaba engendrando niebles, y que a Curión la gran roca gris estaba casi sumergida. A través de toda la tierra de Nar y países adyacentes se extendieron los relatos de los que habían logrado huir de Sarnat, y las caravanas nunca más volvieron a poner rumbo a la ciudad maldita, ni codiciaron ya sus metales preciosos. Mucho tiempo transcurrió antes de que viajero alguno se encaminase allá, y aún entonces sólo atrevieron a ir los jóvenes valerosos y aventureros, de cabellos rubios y ojos azules que ningún parentesco tenían con los pueblos de Nar. Cierto que estos hombres llegaron al lago impulsados por el deseo de contemplar Sarnat, mas aunque vieron el lago vasto de aguas tranquilas y la gran roca Curión, que se elevaba en la orilla a gran altura sobre ellas, no les fue dado contemplar la maravilla del mundo y orgullo de la humanidad. Donde antaño se habían levantado murallas de 300 codos y torres aún más altas, ahora tan sólo se extendían riberas pantanosas, y donde antaño habían vivido 50 millones de hombres, ahora tan sólo se arrastraba el abominable reptil de agua. No quedaban ni aún las minas de metales preciosos. La maldición había caído sobre Sarnat. Mas en mi enterrado entre los juncos percibieron un curioso ídolo de piedra verde mar, un ídolo antiguísimo que representaba Bukrug, el gran saurio acuático. Este ídolo, transportado más adelante al gran templo de Hilarnek, fue adorado en toda la tierra de Nar, siempre que el doble cuerno de la luna jibosa se alzaba en el cielo. Fim.